De vuelta con las informaciones en medio de contradicciones entre alcaldes del Partido Revolucionario Dominicano, Johnny Jones fue reelecto a la Secretaría General de la Liga Municipal Dominicana por un año más. Mayra ahogando con los detalles. Con la presencia de 124 alcaldes de los 155 que tiene el país, un número de los presentes que no fue posible determinar, votó a favor que Johnny Jones continúe al frente de la Liga Municipal Dominicana hasta el próximo 26 de enero del 2017. Aprobado a unanimidad. Hemos orientado el objetivo de que el servicio y el fortalecimiento a la municipalidad son las banderas que a diario nosotros levantamos. Aunque se habló de una elección a unanimidad, lo cierto es que los alcaldes Francisco Fernández de Santo Domingo Norte y Gilberto Cerulles de Santiago, ambos del PRD, abandonaron abruptamente la asamblea y no votaron, alegando que la línea del partido era pedir la posposición de la asamblea para el 26 de mayo. Mayra ahogando, Noticias Telemicro. Y precisamente el encargado de asuntos municipales del Partido de la Liberación Dominicana, Ignacio Dittrain, reveló hoy los acuerdos a que llegaron con Johnny Jones para apoyar su continuación en la Liga Municipal Dominicana por un año más. Dittrain explicó que dentro de esos acuerdos, hasta el modificar el reglamento de esa institución para establecer un periodo de transición entre un mandato y otro, estuvo presente. Y eso lo vamos a establecer en los cambios de reglamento, algunos 15 días, diría 15 días. ¿No se estarían sometiendo más? No, 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 eso comenzamos a trabajar de una vez, tenemos muchas cosas por delante, tenemos eso, parte de lo acordado con Johnny para apoyarlo fue eso, estuvo también trabajar en la modificación de la ley 176... 176.07, 176.07, por algunos desfases que tienen correlación a la constitución de la república. Dittrain dijo que a Johnny Jones le falta concluir varios proyectos interesantes que ha iniciado, los cuales espera darle fin este próximo año de gestión. Bien, continúa la paralización de la docencia de la Universidad Estatal Autónoma de Santo Domingo por parte de la Federación de Asociaciones de Profesores de esta casa de estudio, mientras que el rector Iván Grullón llamó al diálogo a los maestros. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos informa al respecto. Tal y como lo advirtieron los profesores, cumplieron este martes con el anunciado paro de docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La sensatez siempre es buena, sin embargo, FAPROA ha hablado ya, ustedes lo han visto por los medios y ha hablado la rectoría, simplemente. A SODEMU hoy realizará una reunión para definir también nuestro plan de lucha, que incluye piquetes, marchas, cadena humana, entre otras. Llamo la atención para que el semestre no se pierda ni el curso de verano. Sería un crimen que se pierda el semestre y el curso de verano. Pero como siempre, los estudiantes son los más perjudicados de estas paralizaciones de las clases. Pero cerrando la puerta de la educación a 200 mil jóvenes de la República Dominicana no se puede. En lo particular yo me lo encuentro mal. Nosotros los estudiantes no tenemos la culpa y eso es perder tiempo. Algunos maestros acudieron desde bien temprano este martes a impartir sus clases. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Y eso fue bien temprano en la UAS, mientras que ya caída la noche es nula también la docencia por el paro convocado por FAPRO UAS en esa academia. Junior Trinidad está en esa zona con más detalles. Buenas noches, Junior. Gracias, Ulises. Muy buenas noches. La docencia en las aulas de las distintas facultades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo esta noche fue totalmente nula. Esto ante el paro indefinido de profesores convocados por FAPRO UAS en demanda de un aumento salarial de un 40%, aunque algunos profesores acudieron a las aulas, aseguran lo hicieron por respeto a los estudiantes, pero no impartieron docencias. Los estudiantes son nuestros hijos y estamos con los estudiantes, pero no podemos obedecer nuestro gremio. Yo considero que la demanda es justa, pero el estar de acuerdo con para la docencia, creo que no. En tanto, estudiantes de consultados aseguran que acudirán a sus aulas a pesar de la huelga anunciada. Bueno, los profesores difíciles. Los estudiantes más o menos, por lo menos los nuevos, sí, una asistencia bien. Mal, los profesores vinieron, a los que vinieron se fueron, no dieron clase y nada, esperar que ellos decidan empezar el semestre. En el día de ayer el rector Iván Grullón hizo un llamado a los estudiantes a acudir a clases este martes. Sin embargo, en un recorrido por algunas facultades, los profesores estaban en las afueras de las aulas reunidos sin impartir docencias, mientras los estudiantes permanecían en las aulas a espera de que los profesores acudan. Ulises, es todo lo que tengo por el momento desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vuelvo contigo al set de noticias. Gracias, Junior. De una huelga pasamos a otra. El Colegio Médico Dominicano y otros gremios de salud reiteraron este martes el llamado a huelga en varios hospitales de la región norte y sur del país, al tiempo que dicen que el gobierno ha querido politizar el tema del Zika. Nuestra compañera Xiomara Brito nos amplía. Tras fuertes cuestionamientos por parte de entidades de la sociedad civil de que ante la amenaza que representa la llegada del virus Zika al país, el Colegio Médico Dominicano debió posponer el llamado a huelga. Este martes, dicha entidad salió en defensa del paro. Nosotros estamos reiterando el llamado al paro a la región norte del país para que el día 27, paralicemos todos los centros de salud. Lo tenía, lo tenía escondido y no lo había anunciado públicamente y recibió presiones para eso y no lo hizo. Según Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, el Ministerio de Salud Pública tenía conocimiento de la presencia del virus Zika en el país antes de anunciarlo a la población. Xiomara Brito Noticias, Telemicro. Cambiamos de tema a este grupo de damas pertenecientes a la Mesa Redonda Panamericana de la Ciudad Colonial informó de la realización del carnaval de la ciudad colonial programado para celebrarse el día 13 de febrero. La realización del carnaval de la zona colonial tradición que las damas quieren rescatar tiene varios años sin ser realizado por la falta de apoyo y recursos económicos. Este año tienen como meta hacer un recorrido desde la Puerta de la Misericordia hasta el Reloj del Sol, desfilando sus pintorescos atuendos y comparsas. Bien, residentes en la comunidad de Mamá Tingó, en Llamasá, realizaron fuertes protestas en demanda de la reparación de las calles. Nuestro corresponsal, Estarni, Mateo Félix, nos amplía. ¡Llamas! 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 Momentos de tensión vivieron los hogareños del Distrito Municipal Mamá Tingó, en Llamasá, y es que decenas de manifestantes se lanzaron a las calles, oxacolizando la espía que comunica Mamá Tingó a Tobiejo y Camarón con Santo Domingo, en demanda del arreglo de sus carreteras. Y nosotros estamos desesperados por el plazo de carreteras, porque los vehículos, el tránsito aquí no vale un peso. Los hogareños también solicitan un puente, ya que cuando llueve se le imposibilitan cruzar por la crecida del río. Estarni, Mateo Félix, Noticias Telemicro. Seguimos en protestas. Comerciantes de las terrenas lanzaron su voz de crítica por la prohibición de las autoridades a que sigan vendiendo sus productos en un hotel. José Javier, desde ese municipio turístico, con más detalles. Asociación de Vendedores de Artesanía se quejan de que el hotel Viva Huinda en las terrenas le prohíbe las ventas de su mercancía dentro de la playa. Estamos aquí en el hotel de Viva. Nosotros somos la asociación de vendedores. Este era un hotel que nosotros vendíamos, ahora ellos quieren que no vendemos. Entonces ya nosotros vinimos a tomar nuestra posición de nuestra playa, que nos pertenece. Creo que es lo correcto. La situación que está pasando aquí es que tenemos más de 30 años vendiendo en lo que se llama la playa del Limón, playa Portillo y playa aquí en las terrenas en Cozón. Últimamente este hotel estaba en remodelación y ya lo abrieron. Ahora ellos no quieren impedir el paso a que nosotros ejercemos nuestra profesión. Hasta ahora nos hemos comunicado con el director de turismo, Santo Domingo, donde me dieron la palabra de que en cinco días, que le diera plazo de cinco días, para ellos resolvernos nuestros problemas aquí en la playa. Que esta gente reclama sus derechos. Estos vendedores que tienen su derecho de trabajar como lo pone la ley. Queremos la playa, queremos la playa, queremos la playa, queremos la playa. Desde la terrena de Samaná, Javier Sosa, Noticias Telemicro. Tras la pausa, el gobierno anuncia cuantiosa inversión en la ciénaga. PRMistas justigan cambio de fechas patrias en el país.